Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, tu canal, Mi Aula Creativa. El día de hoy te tengo un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre la reseña de películas. Vamos a conocer su definición, sus características, su estructura y te voy a brindar un ejemplo de una reseña de esta película sobre el niño con el pijama de rayas. Veamos. Bien, este es un género textual que presenta un juicio o un comentario sobre una película con hechos o incidencias específicas. Veamos sus características. Tiene tres. La primera de ellas es que es un género de opinión, por lo que su estructura es predominantemente argumentativa. La siguiente. Presenta una valoración crítica sobre el contenido y los aspectos formales de una película. Emplea términos técnicos. Y por último, expresa la valoración e interpretación de quien la escribe. Veamos su estructura. Se estructura de la siguiente manera. Un título, ¿no? Que puede ser el título de la película o un enunciado sugerente y llamativo. Luego viene la introducción, donde plantea de manera general el tema de la película. Luego tenemos el desarrollo, donde se comenta el argumento de la película, así como la actuación de personajes, escenografías y efectos, entre otros aspectos, con pruebas. Y por último tenemos el cierre, donde expresa un juicio valorativo y un comentario final que motiva a ver la película. Aquí tenemos una reseña de la película El niño de pijama de rayas. Donde, pues ya nos muestra el título y aquí te muestro también ya la introducción. Esta película está basada en el libro homónimo publicado en 2006 por el irlandés John Boyne, quien además participó en la adaptación cinematográfica. Desde lo real hasta lo fantasioso, como en el caso de esta novela, el holocausto ha servido al cine para poner al descubierto una innumerable cantidad de dramas que enaltecen las historias de vida. Esta película da mayor énfasis narrativo a las experiencias de las víctimas más pequeñas, por eso es valiosa la mirada que ofrece de este evento histórico, pues reconoce que tales víctimas existen también en el bando nazi, que suele ser visto como el único culpable. Ahora te presento el desarrollo. Es más, esta película muestra una historia agridulce, dulce como sus personajes centrales. Dos niños con experiencias de vida muy diferentes. Uno es judío, víctima del holocausto, el otro hijo de un oficial nazi. Ambos están unidos por ese sentimiento único de inocencia, ternura y espontánea sabiduría que posee todo infante. La película es amarga por el contexto histórico tan difícil en el que se ven envueltos estos dos pequeños, quienes durante sus varios encuentros intentan descubrir entre juegos y adivinanzas la realidad que los rodea. En cuanto a la trama, esta película cumple el cometido de generar impacto, pues su historia es buena y de cierta autenticidad. Además, destaca por su cuidada fotografía y detallado vestuario. El desenlace viene anticipado por los fenómenos atmosféricos, gracias a un tópico literario que se conoce como locus terribilis. Las imágenes de lluvia advierten que algo va a ocurrir. Este desenlace nos propone una reflexión. No somos conscientes del sufrimiento del otro hasta que nos convertimos en el otro. Y por último tenemos el cierre, ¿no? Todo esto obviamente en un ambiente de historia pasada, de horror y de crueldad humana, pero que nos lleva a preguntarnos si de algún modo y desde el confort de nuestro hogar, tampoco hemos cambiado tanto y seguimos ajenos al sufrimiento de los demás. Bien chicos, ahora veamos algunas preguntas y sus respuestas. ¿Cuál es el tema de la película? Pues ya sabemos que es el tema sobre la amistad, ¿no? ¿Identifica las partes de la reseña? Pues ya lo hemos identificado. Luego, número tres. ¿Cómo es el lenguaje empleado? Presenta un lenguaje formal con términos técnicos. Bien chicos, gracias por ver este video. Espero haberte ayudado. Y si te gustó este video, regálame tu like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos o con tus familiares. Y de esta manera aprenderemos todos juntos. Bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!